A pedido del Jurado Electoral Especial de Cajamarca se designó a los gobernadores distritales quienes apoyan en los operativos continuos a fin de evitar la instalación de propaganda política cerca a los locales de votación. Lo que hacemos es apoyar en los operativos que el Jurado Electoral Especial de Cajamarca está realizando en parte de su territorio que corresponde a Cajamarca. Es por ello que tenemos un documento donde se nos pide contribuir en acompañar a través de los gobernadores distritales de diversas provincias como también los gobernadores provinciales. En ese sentido, el día de hoy, siete y el día nueve se están haciendo operativos. Es netamente un trabajo que está haciendo el Jurado Electoral Especial y ahí estamos nosotros contribuyendo. El gobernador político Edwin Atken señaló que el Ministerio Público ha designado también a dos fiscales para garantizar la transparencia antes, durante y después del proceso electoral del 10 de abril. Debo indicar que tenemos también como información que emitiera el Jurado Especial la Fiscalía, de todos los fiscales de la región Cajamarca, en donde dan cuenta de que en cada centro de votación van a haber hasta dos fiscales, uno o dos fiscales, para que puedan garantizar el proceso electoral. Del mismo modo, todas las instituciones responsables de realizar el proceso de elecciones vienen cumpliendo a cabalidad su papel. Asimismo, hizo un llamado a los miembros de mesa para que puedan cumplir con esta misión que favorece a la democracia en el país. Deben hacer su trabajo los miembros de mesa. Los votos tienen que ser contabilizados como lo dice, como está en todo caso en la cédula de votación. Y ahí los personeros también tienen una gran responsabilidad. El garantizar un proceso electoral significa también compromiso de ellos. Que hagan bien su trabajo. El jurado especial está haciendo su trabajo. La policía, en este caso la región policial, está haciendo su trabajo. La fiscalía está haciendo su trabajo. La gobernación ha tenido a su gobernador, está haciendo su trabajo. Entonces, quiere también que esto es un conjunto, ¿no?, el trabajo. Y para poder garantizar este proceso. La fiscalía está haciendo su trabajo.